En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llorada por nosotros, y ahora es, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Situémonos en la condición de una persona que en su billetera tiene dinero falso. Esa persona, mientras está, llamémoslo así, engañada, pues no se considera pobre. Si tiene unos cuantos billetes de buena denominación, pues considera que está bien. Y que tiene buen dinero. Pero en cierto momento va a hacer alguna transacción y le dicen, ese billete no se le recibe porque es falso. Saca otro, ese también es falso. Revisan todo lo que tiene en la cartera, todo lo que usted tiene, Señor, es falso. En ese momento descubre que no es rico, sino que más bien es pobre. Es un ejemplo sencillo. Eso es lo que sucede con las falsificaciones de la fe, de las que hemos hablado en nuestra sesión anterior. La persona que tiene una gran convicción en una determinada idea o proyecto o modelo de iglesia, o la persona que tiene un entusiasmo desbordante, que siente que tiene eso que alguna gente llama energía positiva, esa persona, si le preguntas, considera que tiene mucha fe. ¿Qué? Soy una persona de fe. ¿Fe en qué? ¿Fe de qué manera? ¿Fe verdadera? ¿Fe falsa? La misma persona no lo sabe, como el Señor que llevaba en su cartera una cantidad de billetes falsos. Esa es la situación con las falsificaciones. Ahora vamos a pasar a otra situación diferente, que son las amenazas. Cuando una persona está viviendo en una fe falsificada o con una fe falsificada, repito, cree que tiene fe. En cambio, la persona que experimenta una amenaza, realmente lo que siente es que está perdiendo la fe, o que su fe está en peligro, o que ha perdido la fe. ¿Cómo suceden las amenazas contra la fe? Pues algunas vienen de fuera y otras vienen de dentro. Lo mismo que un edificio puede estar amenazado porque sus cimientos han cedido, porque sus columnas están agrietadas, o el edificio puede estar en peligro porque está bajo ataque o por un terremoto, o sea que de fuera o de dentro. Una amenaza contra la fe que viene desde dentro, y que quizás, supongo yo, es menos frecuente por estas latitudes, pero que se da mucho en otras partes, es la idea de la suerte. Soy de malas. A mí me hicieron algo. En mi familia pasa eso. Estamos en una racha mala. Es el tipo de expresiones que en realidad corresponden a poner la fe en otras cosas. Poner la fe en la suerte que uno tiene, o en el maleficio que le hicieron o no le hicieron, en la racha que está pasando. Esa es una amenaza fuerte a la fe. Nos podríamos sorprender del número de personas que no se sienten afortunadas, que no se sienten bendecidas, que no se sienten de buenas, sino de malas. Hay una gran cantidad de personas. Y yo creo que eso se nota en la popularidad de los dichos que hablan de las leyes de Morphy. Morphy es un apellido bastante común en Irlanda, y los irlandeses, entre sus características tienen, que muchas cosas les han salido mal. Y hay un poco ese ambiente. En Irlanda hay un poco ese ambiente. Es como una especie de desconfianza. Las cosas no pueden salir bien. Algo se tiene que dañar por algún lado. Se nota en la respuesta, ¿no? Cuando se le pregunta a una persona, bueno, ¿cómo estás? Un saludo común. Y es muy normal en Irlanda la respuesta, sin pensarla mucho. No es que la gente esté todo el tiempo poniendo el corazón en eso. ¿Cómo estás? Se le pregunta y responde, no muy malo. No too bad, dicen ellos. No muy malo. Fíjate, esa respuesta lo que denota es, es como que mi vida está bajo una condición, bajo una cobija oscura. A mí las cosas no me salen bien. Me decía una amiga no hace mucho. Yo ya sé que a mí en la vida nada se me da fácil. Fíjate, son ideas. Volviendo a la frase aquella de Ortega y Gasset, de las ideas y las creencias, estas más que ideas son creencias. La creencia de que a mí las cosas no me salen bien. Lo mío siempre es complicado. A mí siempre se me enredan las cosas. Tengo una gran facilidad para que me malinterpreten. Yo caigo mal fácilmente. La primera impresión de la gente conmigo siempre es mala. Ahora, en todas esas frases, que ya tal vez sí podemos reconocer algunas como más cercanas a nuestro caso, en todas esas frases hay como una idea de que mi vida está bajo un signo oscuro, mi vida está bajo el signo de una mala suerte, de un problema, de algo que no entiendo, bajo el signo del absurdo, bajo el signo de la tragedia. Imaginémonos el caso de las familias en las que mucha gente, o sea, un número significativo de personas, sobre todo de varias generaciones, se han suicidado. Eso crea un ambiente, eso crea una manera de pensar. Mi familia está como bajo maldición. Mi familia, no sé, en mi familia hay algo que nunca hemos podido saber qué es. Y luego, pues, no son demasiadas las personas que se consideran bendecidas, que se consideran afortunadas, que consideran que su vida está bajo un signo positivo, que finalmente hay victoria, hay luz, hay gracia en su vida. Eso no lo siente mucha gente. Entonces, esa es una primera amenaza interna con respecto a la fe. Fíjate que tiene muchos nombres. Se llama la suerte, se llama una racha, se llaman las leyes de Morphe, ¿no? Recordemos algunas de las leyes de Morphe que son tan simpáticas. Si una tostada está untada de manteca o mantequilla de un lado y se cae, lo más probable es que caiga con la parte de la mantequilla de para abajo, ¿no? Si uno está haciendo en un lugar, en una oficina pública, hay varias filas, y uno está haciendo una, la de una es la que menos avanza siempre. Y si uno se cambia a otra, esa empieza a avanzar lento. Esas son leyes de Morphe, que son simpáticas. Yo no digo que haya nada especialmente tenebroso, pero el hecho de que sean tan populares quiere decir que mucha gente tiene esa clase de experiencias. Cuando hablamos de las falsificaciones, dijimos que existía una cosa que se llama programación neurolingüística. Pues aquí, con respecto a las leyes de Morphe, también hay una explicación científica de por qué muchas personas creen que las cosas son de malas, o que las cosas, perdón, que ellas son de malas o que las cosas le salen mal con frecuencia. Y la explicación científica no es tan complicada. Parece que simplemente el cerebro humano registra más rápidamente y graba con mayor facilidad los eventos que contradicen el curso de los acontecimientos. Entonces, durante estos días, pues, tal vez como unas 12, 15 veces, he venido entre mi hospedaje y este salón y nunca me ha pasado nada. Pero supongamos que un día yo vengo y me tropiezo en alguna parte, me golpeo, me caigo. Ese evento, precisamente porque rompe la secuencia de lo que sería natural, de lo que sería lógico, ese evento atrae mi atención y queda grabado en mi memoria. Entonces, dicho de otra manera, muchas personas creen que tienen mala suerte o que las cosas les salen mal simplemente porque lo malo en cuanto interrumpe la secuencia esperada de hechos queda más fácilmente en nuestra atención y en nuestra memoria. Si una persona viaja mucho, ya que estamos hablando de autovías la vez pasada, si una persona viaja mucho y nunca tiene un contratiempo, no tiene memoria de eso. De que ha viajado 20, 30, 50 mil kilómetros sin un solo contratiempo. Pero si un día va por una autovía y se estalla en un neumático o llanta o goma, como lo llaméis, y queda a punto y queda al borde y casi se mata, entonces dice, pero ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Pero por qué a mí me pasa esto? Y no lleva cuentas de los 50 mil kilómetros en los que nunca le ha pasado nada. Entonces hay explicaciones de ese orden, científicas, estadísticas, matemáticas, que demuestran que la concepción de que uno es de malas o de que uno es de mala suerte realmente es una ilusión óptica, es una ilusión del cerebro y una ilusión que se produce por la sencilla razón de que uno graba más fácilmente lo que contradice el ritmo de los acontecimientos. Con más tiempo o en otro momento podrían mirarse las cifras porque es interesante la matemática de la mala suerte, es muy interesante. Todas las cosas de las que uno está libre y que le hacen suponer a uno de que uno debería estar libre de todo, que a uno nunca le debería pasar nada. Matemática y científicamente ese modo de pensar es iluso, es incorrecto. Pero mucha gente tiene esa idea, mucha gente tiene la idea de que no me va a salir bien y de ahí pues viene una especie de pesimismo que no es solamente pesimismo hacia sí mismo, sino hacia los demás y hacia la situación. No merece la pena, ¿para qué esforzarse? No se va a lograr nada, nunca se consigue nada y eso hace que nos predispongamos para recibir el mal como lo natural o como lo normal. Digamos que la parte trágica de esto que venimos contando es que cuando una persona siente que muchas cosas salen mal o siente que es de malas, esa persona se predispone para darle siempre un lugar en su vida al mal y eso es, por supuesto, grave. ¿Qué otra amenaza hay contra la fe? Bueno, hay una serie de defectos y pecados nuestros que tenemos que mencionarlos. La cobardía. Jesús habla de eso, ¿no? El que se acobarde de mí, el que no dé testimonio de mí ante los hombres, pues yo me acobardaré o yo no hablaré en favor de él ante mi padre. Prueba de que existe ese pecado, la cobardía existe. La incoherencia hace un daño muy grande en la fe, especialmente en nosotros los consagrados. Es un drama que llegan a vivir de un modo a veces espantoso las personas que tenemos una ordenación sacerdotal o que tenemos una vocación religiosa o ambas cosas. Usualmente por el dolor intolerable de ser doble, de ser como un hipócrita, estoy diciendo una cosa, estoy viviendo otra. Entonces, todo es una falsedad. Entonces, la repugnancia que se siente ante la mentira se devuelve contra la misma persona. La incoherencia produce un daño muy grande y se da incluso el caso de las personas que se resuelven a no hablar más de su fe porque no consideran que se pueda decir mucho. A veces esto se vive en una dimensión eclesial, es decir, se vive también a nivel comunitario. Queriendo como quiero al muy apreciado país de Irlanda, yo creo que Irlanda sufre eso. Es decir, tantos pecados que han salido a la luz, por supuesto que hay muchísima santidad que no ha salido a la luz, pero tantos pecados que han salido a la luz, tantos escándalos, han hecho que muchos sacerdotes sientan vergüenza de predicar, sientan que su homilía es casi una ofensa para la gente, sientan que presentarse como sacerdote o como consagrado ya es afrentar a otros. Entonces, eso va produciendo una sensación de complejo, una disminución. La impenitencia, es decir, el pecar sin arrepentimiento, muy parecido a la incoherencia, pero digamos desde el lado del sujeto. La impenitencia destruye la fria, es un daño muy grande. Hice mal y no me pasó nada. Es decir, no importa, no es tan grave el pecado. Esto puede pasar sobre todo cuando se empieza a implantar una cierta mentalidad de que el fin injustifica los medios, que eso nos tienta a todos. A veces por creer que hay que lograr una cosa buena dentro de la iglesia, bueno, pues qué más da una, dos mentiras, mira, con qué se muere engañado, no pasa nada. Es decir, empezamos a menospreciar pecados. También en la parte afectiva y en la parte sexual hay dificultades con esto. Como, pues, ya hemos comentado el caso de aquel sacerdote que, pues, no le ve ningún problema a tener su amante, o como pasa con algunos otros, que, pues, no le ve un problema a ciertos pecados de pensamiento, de obra, de autoerotismo, cosas de esas, bueno, eso qué tan grave será, pues eso ni grave será, no se está haciendo mal a nadie. Entonces, nos vamos acostumbrando a una costra de pecado, una costra de mediocridad. La otra área donde nos tienta mucho la impenitencia es con la mediocridad. Entonces, pues sí, yo debería disculparme, pero, ¡ah! ¿Qué importa? Eso, al fin y al cabo, todo el mundo se equivoca. Entonces, uno empieza por no pedir unas disculpas, por no pedir un permiso, por no pedir una dispensa. Entonces, ya todo se vuelve auto-permiso, auto-dispensa, auto-absolución, yo me absolvo solo, yo me doy mis permisos y finalmente, por utilizar la expresión española tan elocuente, pues se empieza a ir por libre. Entonces, conmigo nadie, yo hago más o menos lo que me parezca, yo hago lo que me apetezca, yo hago lo que yo quiera. Eso es ir por libre en la vida. Eso es impenitencia. ¿Por qué hace un daño en la fe? Porque decíamos, al hablar del descentramiento, que la fe implica una radicalidad. Dios quiere meterse con todas las áreas de mi vida. Dios quiere tocar todo lo que yo soy. Entonces, si le doy permiso al pecado, para que se aposente, sea en el área afectiva, sea en la parte económica, sea en la obediencia, sea en lo que sea, esa pelmaza, esa plasta, esa sanguijuela, quita fuerza. Y entonces, ya el testimonio ya no sale transparente, ya no sale luminoso. Es decir, si la conciencia me grita, pues la voz se acompleja, el testimonio se disminuye. Y por supuesto, pues ya no puedo compartir la fe ni con vigor ni con alegría, porque en el fondo sé que eso no es así. Entonces, ¿cómo voy a hablar de la hermosura, de la belleza, de la castidad, viviendo yo en una terrible incoherencia? No salen las palabras. Y si salen, salen muertas, porque no hay la alegría interior. Fíjate que dijimos en las características de la fe madura, es gozosa, contagiosa y luminosa. Y ya no sale, ya no sale así. Y resulta que, por ejemplo, en el caso nuestro eso es vital, es absolutamente vital. ¿Cómo voy a predicar yo la obediencia si no la estoy viviendo? Entonces, ahí es donde se empieza a predicar y una obediencia que consiste más o menos en negociemos y una castidad que consiste más o menos en acompañémonos y una pobreza que consiste más o menos en subsidiémonos y entonces la pobreza subsidiada, la castidad compartida, la obediencia negociada y al fin no queda nada. Al fin no queda nada. Entonces, si comento esto, es también porque es importante que cada uno de nosotros se examine al hablar yo, si yo tuviera que hablar de mi vida religiosa, si yo tuviera que hablar de mi consagración, ¿yo podría exponer con alegría una obediencia total? Esa pregunta hay que hacérsela, una obediencia total, una obediencia generosa, transparente. claro, siempre habrá límites, ¿no? Bueno, pero y si la priora se vuelve loca, compra una ametralladora y nos manda que nos paremos ahí, entonces también hay que obedecer, pues, hombre, hombre, en primer lugar ya no venden ametralladoras tan fácilmente. Entonces, entonces, la manera de transmitir la fe, ¿cuál es? lo que dijimos aquí, mira, se transmite de modo gozoso, contagioso y luminoso. Si tú sientes que tú no puedes transmitir la penitencia, la oración, el silencio, si tú eso no lo puedes transmitir con alegría, con convicción, quizás es la hora de que te revises, porque si a cada cosa que uno tiene que decir tiene que ponerle un pie de página, los famosos asteriscos, ¿no? Bueno, yo voy a daros la clase de vida consagrada, vamos a hablarte de los votos. En primer lugar la pobreza, pero, pero, atención, que pobreza no es ni tampoco es, hombre, cuando te toca empezar con el pero, ah, ¿tú qué pensarías de uno que le fuera a decir a su doncella, como dice San Pablo, yo quiero que sepas que te amo, pero, pero, a ver, déjame primero disfrutar ese te amo, déjame primero gozarme de él, no, no, que sí te amo, pero, pero, no te vayas a creer que cuando el pero se lanza tan pronto, cuando uno va a hablar de la pobreza, con un pero, cuidado, cuidado, cuidado con lo que estoy diciendo, vamos a hablar de castidad, pero, no se vaya a pensar esa castidad con asterisco, esa obediencia con asterisco, está indicando que muy probablemente en mí hay una historia de fallos, hay una historia de mediocridad, y que en el fondo no me creo, no me creo el cuento completamente, que no me lo estoy creyendo, y cuando no me lo estoy creyendo, no me sale, me sale el pero, me sale el asterisco, me sale la mueca, no me sale la alegría, y este es un problema grave que tenemos en la iglesia, y lo llamo grave porque en el fondo el gran mensaje nuestro es la cruz, y si yo no puedo anunciar la cruz con gozo, si yo no puedo decir yo me glorío en la cruz de Cristo, si yo no me siento feliz de la cruz, al fin y al cabo que son los votos, maneras de subirse a la cruz, eso no son otra cosa, si yo no tengo manera de anunciar la cruz, si voy a hablaros de la cruz, pero, pero, cuidado, nadie se vaya a pensar que vamos a hablar de la cruz, pero a ver, es la cruz en el sentido, ¿por qué no puedes decir la cruz y dejar que resuene, dejar que retumbe deliciosamente en el corazón que es la cruz, que en la cruz está la salvación, ¿qué pasa? ¿qué pasa en ti que no resuena? Y no sólo con estos temas de penitencia o de renuncias, hay gente que por ejemplo cuando va a hablar de los carismas le pasa eso, bueno, me han encomendado, me han pedido aquí que di una charla sobre los carismas, pero yo no voy a hablar de esas locuras y de esos excesos, ¿por qué empiezas por el pero? ¿por qué empiezas por el pero? ¿por qué no puedes empezar diciendo voy a hablar de los carismas, regalos preciosos del Espíritu Santo que es vida de la iglesia, ya después de que cuentes todo lo que sí son los carismas, ¿de acuerdo? hay que poner una, dos, tres limitaciones porque siempre hay alguno que va en exceso, entonces, todo esto es para decir que esas incoherencias, esa impenitencia, esa cobardía, va haciendo que a uno se le muera por dentro la capacidad de irradiar, de expresar la fe, se pierde esa parte gozosa, es que me gustan las palabras gozosa, contagiosa, luminosa, otras amenazas para la fe también desde dentro, la curiosidad, curiosidad entendida en el sentido pobre que es el que critica Santo Tomás de Aquino, curiosidad que es andarse metiendo en vidas ajenas, curiosidad que es andarse metiendo en lo que a uno no le importa y curiosidad que es estar comparando a ver esta fe como es con esta otra fe, los profetas hicieron esta comparación que Dios era el novio, que Israel, el pueblo de Israel era la amada, la amada de Dios y que los pecados del pueblo entonces eran adulterio porque si Dios es el esposo si esta nación escogida es la esposa pues entonces la infidelidad de la esposa es adulterio esa comparación que algunos le llevan hasta un extremo casi grotesco para nuestros oídos como es el caso de Ezequiel cuando se pone a hacer la comparación de las dos hermanas es un lenguaje duro, duro, duro en esa en esa comparación hay algo que nosotros podemos aprovechar con este tema que traemos la curiosidad que es la curiosidad es como un hombre casado que va muy del brazo de la esposa pero va mirando a ver a aquella como está pero mira esta bueno que no está mal no está mal y la carita de aquella no está pero aquí agarrado de ella pero no está mal y la que asomó allá en el balcón que sentirías tú de ese esposo o de la esposa que hiciera eso mirando y atendiendo a otros pues si eso no es infidelidad de hecho pues ya lo es de deseo y eso es lo que sucede cuando muchos católicos entonces si yo soy católico pero vamos a ver el reiki que me puede ofrecer vamos a ver entonces en el yoga vamos a ver en el budismo existe la meditación pero tú conoces algo el lección divina no 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 ya eso vendrá después después vendrá a mí que me entierren con un libro el lección divina con eso hay pero mientras tanto en vida en vida es la curiosidad es el devalío y esto ha pasado por igual en monasterios en seminarios en casas curales y entre los seglares ha sido una epidemia cosa grave esto es la curiosidad y al final la persona no sabe que cree y al final entonces su única conclusión cuál va a ser bueno lo que le sirva a cada cual si a ti te sirve eso pues ahí está bien por supuesto esa es la renuncia a la fe el descuido en cultivar la fe el ejemplo que siempre doy es el del chico de primera comunión entonces así en charlas con jóvenes o esto yo les digo bueno ¿quién de vosotros estaría en capacidad de ponerse ahora el vestido que usó en la primera comunión? por supuesto la gente dice no imposible imposible les da risa les parece ridículo pues que me voy a poder poner yo creo que yo tampoco por ejemplo yo tampoco podría ponerme mi vestido de primera comunión prueba de que he crecido prueba de que he crecido en 3D ¿no? he crecido en todas las dimensiones bueno pues si he crecido si mi cuerpo ha crecido si mi mente ha crecido si mi inteligencia ha crecido mi fe ha crecido entonces les pregunto bueno y ustedes cuando se han preocupado tanto en formarse para ser los mejores ingenieros los mejores arquitectos los mejores abogados ¿cómo te preparas en tu fe? y la gran mayoría llega a una conclusión a duras penas la misa entonces hay descuido y resulta que los desafíos del mundo cada vez son más fuertes y los ataques por distintos flancos son duros y son a matar y son a matar porque la andada o andanada de calumnias y de ataques contra la iglesia no para ahora por ejemplo está aquí en España el tema del IBI ¿no? el impuesto ¿qué es? de bienes inmuebles el impuesto de bienes inmuebles y bueno yo no quiero meterme en política menos en política extranjera pero eso tiene nombre propio quienes están repitiendo y repitiendo porque calumniad calumniad que algo queda están repitiendo bueno ¿y por qué la iglesia? y si la iglesia pagara el IBI por ahí resultó un protestante diciendo que si la iglesia pagara el IBI serían por lo menos 3.500 millones de euros para las arcas del estado y le ha contestado una cantidad de gente y le han dicho mira la cifra es exagerada y además no has explicado por qué los equipos de fútbol no pagan IBI por qué las sedes de los sindicatos no pagan IBI por qué la sede de tu partido no paga el IBI pero qué quiero decir con eso que en este ambiente en el que estamos de burla de ataque de marcha del orgullo ateo de yo me voy a desbautizar y espérate que vamos a hacer una besada no sé dónde entonces allá en Alcalá de Henares con el obispo este que habló de los homosexuales pues entonces un día sí y otro también hay que burlarse del obispo y hay que organizar besadas de hombres con hombres o de mujeres con mujeres para mostrarle al obispo en su propia cara y en sus narices que eso no se hace que usted no se mete con este colectivo con nosotros no se meta entonces en un ambiente tan crispado en un ambiente de tanta agresividad como suele ser la Europa secular en otras latitudes pues habrá otros problemas el que no se forme en la fe mira como mínimo como mínimo se vuelve un católico acomplejado y eso es lo que le está pasando a mucha gente incapaces de tomar una postura clara valiente razonada en estos temas se van volviendo católicos que esconden todo que bueno pues yo yo sí soy católico pero un poquito por ahí yo no no me meto con nadie hacer como os parezca mejor dicho casi no importa que yo sea católico y en esa actitud está mucha gente mucha gente por ahí que llega una boda o alguna cosa así entonces ahí corremos a la iglesia eso es triste todos esos son pecados contra la fe pecados de incoherencia de impenitencia de curiosidad de pereza que más es amenaza contra la fe la lista es larga esto esto va para largo mira una de las cosas que más daño hace los antitestantes antitestimonios que yo llamo aquí no digeridos ¿qué es un antitestimonio digerido? digerido pues quiere decir que obviamente no es que me guste ni me ha faltado que me va a gustar el antitestimonio no me gusta pero digamos que en medio de la fragilidad humana en medio de las realidades humanas digamos que lo comprendo digamos que lo comprendo entonces pues no es algo que yo quisiera pero lo comprendo entonces por ejemplo veo que está un cierto sacerdote que he conocido y bueno estaba diciendo la misa y no 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 se veía que estaba pasaba de copas el hombre y que vergüenza y todo el mundo se da cuenta y la situación es embarazosa eso puede dañar mucho la fe de algunos pero es probable que mucha gente diga es lamentable es vergonzoso es doloroso pero eso no me va a quitar la fe es decir es una miseria que haya pasado eso es triste que haya pasado pero digamos es una debilidad que tiene ese hombre eso no me quita la fe cuando uno es capaz de decir esas frases y decirlas de corazón digamos que ese es un antitestimonio un antitestimonio masticado y digerido lo acepto o sea no es lo que yo quiero por supuesto pero voy a ver que vamos a hacer y si la persona realmente tiene su fe muy viva saca una conclusión lo que yo tengo que hacer es orar por ese pobre hombre porque detrás de ese problema vendrán otros si no se cuida eso eso empeora gravemente esa es la manera digamos correcta de abordar un antitestimonio me doy cuenta o sea no lo niego lo asumo como una realidad presencia del pecado no hago escándalo de eso no tengo necesidad de difundirlo ni criticarlo con otros y más bien en la medida en que puedo a través del testimonio de mi vida a través de la corrección fraterna si hay lugar y a través de la oración por esa persona intento que se sane esa herida de la iglesia esa es la manera correcta de abordar un antitestimonio no lo niego y los demás pasos que dije pero a veces la persona porque su fe es muy inmadura o a veces la persona simplemente porque está muy poco formada en la fe no logra eso tal vez el dolor tal vez la decepción es tan grande tan grande tan grande que no logra digerirlo no, no, no no, no es que lo que sea lo que sea pero ese cura no ha deudado hacer eso y llega el momento no es que uno deba obrar así de hecho muchos de esos juzgamientos caen del lado de lo que la Biblia pone como actitud de los fariseos pero pero sucede entonces aquí estamos hablando de amenazas contra la fe Jesús nos explica cuál es la peor amenaza contra la fe de todos los pecados que uno se pueda imaginar ¿qué será? y uno no acierta al principio uno dice bueno pues están todos estos pecados por ejemplo de sexo y los abusos el pecado del dinero los pecados en general del clero pues siempre hacen un daño espantoso pero Cristo nos dice en el capítulo 17 de San Juan ¿cuál es el gran escándalo? el gran pecado el que de alguna manera destruye todo lo demás es la división dice Jesús que todos seamos uno para que el mundo crea es clarísima la relación causa efecto y esto vale también para nosotros por supuesto que vale no es únicamente la división entre luteranos calvinistas metodistas católicos anglicanos no no es solo eso es mucho más que eso para que el mundo crea se necesita la unidad entonces por ejemplo una comunidad tiene que trabajar sin cesar por buscar la unidad tiene que trabajar sin cesar en eso fíjate la frase que leíamos de San Pablo cuando hablamos de la fe madura guardar la unidad del espíritu un solo señor y lo repite una sola fe un solo bautismo entonces todos tenemos que ser conscientes de que si hay muchas cosas que hacer en la iglesia se necesita intelectuales se necesita misioneros se necesita penitencia todo se necesita en la iglesia pero cualquier cosa que yo vaya a proponer y cualquier cosa que yo quiera hacer en la iglesia tengo que preguntarme cuál es el precio que esto va a tener en términos de unidad porque esa es la moneda de monedas esa es la moneda preciosa entonces hay que tener cuidado y te voy a dar un ejemplo cuando uno lee los escritos de Lutero él parece tener una intención sana volvamos volvamos a la pureza del evangelio volvamos a la simplicidad de la palabra de Dios volvamos a la radicalidad de la propuesta de Cristo fuera oropeles fuera lujos superfluos fuera compra y venta de indulgencias volvamos volvamos a la sencillez a la hermosa sencillez del evangelio irreprochable eso parece bueno y parece santo pero a qué precio al precio de dividir y cuando uno mira la historia que ya tenemos 500 años de perspectiva 500 cuando uno mira la historia ese anegro tan santo volvamos a la pureza volvamos en que acaba este año los luteranos en Dinamarca han aprobado los matrimonios de parejas del mismo sexo en los templos protestantes esa es la pureza del evangelio para que tú sepas si no te habías enterado la pureza del evangelio es eso esa es la pureza del evangelio y la pureza del evangelio es que aunque no está en sus mejores horas el catolicismo en alemania hay mayor número y crece más el catolicismo que el luteranismo en la patria de martín luterano esa es la pureza del evangelio que quiero decir yo con esto que los antitestimonios hacen muchísimo daño eso ya lo sabíamos pero que el antitestimonio que más daño hace pero es el más escondido es el de la división ese es el que más daño hace y sabes por qué hace tanto daño precisamente porque uno racionalmente cree que está haciendo las cosas bien cuando la discusión entre Lutero y Roma el que fue llamado para hablar con Lutero fue el maestro de la orden de predicadores cuyo nombre se me escapa en este momento pero el que era maestro de los dominicos fue llamado para que fuera interlocutor y esas entrevistas y el registro de esas actas es interesantísimo y luego entonces dice Lutero no es que mi mente está atada por la palabra y por mi conciencia Lutero se expresaba muy bien muy bien y su manera de sacar el azote y pegar duro en el costado de la iglesia es que miran el pecado en el que estás tiene toda la razón nadie le puede negar la razón a Lutero en un 90 o 95% de lo que haya dicho reconozcamos que esa iglesia del siglo XVI esa iglesia renacentista es que daba pena es que es una cosa absolutamente vergonzosa desde ese ángulo uno dice Lutero tenía razón y su empeño era bueno muy bueno renovamos renovemos la iglesia ¿a qué precio? a precio de dividir eso no funciona lo que se hace a precio de dividir no funciona ¿por qué? porque si ese es el precio que se paga acuérdate este ejemplo ya lo hemos dicho en otras ocasiones tú cortas una rama del árbol y la ves fuera del árbol y dices ¿ves? mira está verde es que tiene flores mira tiene unos frutos espera unos tiempos espera unos días y verás entonces que sucede pues que obviamente ese verde se acaba esas flores se marchitan y no las reemplaza nadie esos frutos se caen y no vienen otros nuevos y se vuelve finalmente hojarasca y se acaba en la tal reforma que se iba a hacer ¿qué tiempo le queda a la reforma protestante? no lo sabemos lleva 500 años pero yo diría que para mí sería una sorpresa que en 500 años haya todavía algo de eso que realmente pueda conectar con eso pueda conectar con ese movimiento de Lutero y de Calvino y de Zwinglio entonces ¿qué estamos diciendo con esto? estamos diciendo que el antitestimonio no digerido termina destruyendo la fe incluso incluso no solo en los espectadores sino en los que creen que están haciendo las cosas bien los luteranos creían que estaban haciendo las cosas bien y que ahora si volvimos 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 a la pureza de la Biblia por fin la Biblia por fin una Biblia cercana a nosotros deja deja que pase el tiempo y te das cuenta que lo que parecía la gran idea la gran reforma ahí está seco marchito listo para el fuego entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso la iglesia está haciendo esfuerzos que tenemos que soportar nosotros con nuestras oraciones esfuerzos ¿por qué? por recuperar por ejemplo la unidad con los lefebristas parece que hay unos pasos interesantes que se están dando ha habido este año ha sido especialmente fecundo en eso hay una comisión que se llama la Comisión Ecclesia Day que está trabajando con ellos por ahí estuvo en una época un cardenal colombiano Darío Castrillón estuvo en esas y luego pues el cardenal Levada de la congregación está en diálogo con el señor Felé Felé es el obispo que está como cabeza de los lefebrianos y están en diálogos incesantes y muchas veces que me perdonen ellos pero estos lefebrianos es con una actitud y con una goza y un cuello levantado y no, no nosotros no hemos cambiado lo que pasa es que Roma ahora sí está entendiendo las cosas dicen ellos nosotros no nos hemos movido Roma es la que no, como quien dice que se conviertan ellos a nosotros al estilo de lo que Dios le dijo al profeta Jeremías no, no te vuelvas tú a ellos sino espérate a que ellos se vuelvan a ti pues así está Felé con Roma pero Roma es decir el Vaticano es decir el Papa una y otra vez con esa humildad con esa mansedumbre con esa oración y nosotros tenemos que apoyar con la oración para que se recupere la unidad porque la unidad es el gran escándalo y uno cree que está haciendo mucho pero si divide así no es así no es lo que parece que se está haciendo ya se está destruyendo y eso ha causado muchísimo daño y lo seguimos viviendo este es el peligro este es el peligro de los maestros y de los doctores y de los predicadores fíjate lo que dice la carta de Santiago no queráis ser todos maestros porque los maestros tendremos un juicio mucho más severo ¿por qué? porque todo el que tiene un micrófono porque todo el que tiene una cátedra porque todo el que tiene posibilidad de hablar y de dirigir a otros potencialmente si no se cuida si no se cuida es agente de división y eso le puede pasar a cualquiera entonces a mí me ha tocado hacer el oficio me ha tocado hacer el oficio ¿de qué? pues de denunciar algunas cosas porque hay maestros falsos en todas partes entonces por eso me he metido en unas peleas y por eso hay gente que no me quiere pues es que es así esa es la razón esa es la razón sale allá tengo dos padres jesuitas que no me pueden ver ni en pintura allá en mi país no me pueden ver porque uno anda cada rato con su teoría de que la virgen no fue virgen y que Cristo no resucitó tonterías de esas que están contestadas hace mucho rato en el magisterio de la iglesia pero este hombre es a repetir porque él cree que está siendo digerible la fe él cree que esa es una fe más fácil de aceptar y otro que sale con unas tonterías ahí también con el tema de la despenalización del aborto y que si el aborto tiene escomunión y que no sé qué y entonces hablando de que el aborto que bueno unas bobadas a ese respecto ¿qué pasa? que cuando uno cuando uno tiene micrófonos cuando uno tiene donde escribir cuando uno tiene quien le oiga ahí tiene que multiplicar por dos o por veinte el temor de Dios es que yo ahora como que estoy entendiendo un poco más a mi pariente no sé si os he dicho que soy sobrino no sé qué de San Vicente Ferrer pues ahora no y la gente se río bueno mujeres de poca fe está bien está bien pues mi tío San Vicente Ferrer llamado ángel del apocalipsis era el gran predicador del temor de Dios y ahora lo estoy entendiendo más ahora que voy llegando a estos temas y que he visto lo que he visto yo digo si es que falta mucho temor de Dios en la iglesia y vuelvo a mi tema y todo el que tenga una manera de hablar es que en cada conversación en cada persona que te pide una recomendación de por Dios hay que humillarse mucho más mucho más porque uno no sabe las palabras de uno lo que están haciendo y fácilmente cree uno que lleva razón en todo y a ver cuáles van a ser las consecuencias los eventos trágicos no asimilados eso lo tengo yo en familia una muerte inesperada una un fracaso una bancarrota inesperada un hijo con limitaciones mentales donde está Dios porque Dios no responde porque no se pudo porque me tocó a mí esta rifa esas son amenazas contra la fe ya decíamos que estadísticamente se puede demostrar que es absurdo quejarse de esas cosas pero dile eso a un papá que está sufriendo dile eso a un papá que acaba de perder a su hijo este va a decir que estadística ni que ocho cuartos más bien me escandaliza a usted padre que más esa amenaza contra la fe mira esa amenaza contra la fe la confusión doctrinal y confusión doctrinal que es el falso ecumenismo a ver que es el falso ecumenismo vamos a explicar un momento porque esto tiene su importancia el falso y el verdadero ecumenismo el ecumenismo nos interesa muchísimo ya dijimos cierto porque el ecumenismo es el conjunto de esfuerzos y de oraciones y de intenciones y de afecto y de todo lo que hacemos por recuperar la unidad entre los cristianos si hablamos si hablamos de recuperar la unidad es que esa unidad no es perfecta si no es perfecta quiere decir que nosotros afirmamos unas cosas que ellos no o ellos afirman unas que nosotros no eso es eso es el 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 la esa es la diferencia que hay entonces hablemos de que es el falso ecumenismo el falso y aquí ponemos el verdadero ecumenismo es muy fácil de distinguir mira el falso ecumenismo se expresa con esta con esta frase de la matemática es el mínimo común denominador esa es el falso ecumenismo entonces me reúno para una oración con los evangélicos los evangélicos no creen en la virgen pues no mencionemos nada de la virgen los evangélicos no creen en la eucaristía bueno no se diga nada de la eucaristía los evangélicos nunca orarán por el papa si acaso dirán que el papa se vuelve evangélico entonces no se puede mencionar al papa ese es un un ecumenismo de mínimos el falso ecumenismo es quitemos todo lo que sea materia de controversia ese es el falso ecumenismo y esto le tienta a mucha gente sabes donde se produce mucho esto en las familias a ver una mamá tiene dos hijos evangélicos tres hijos católicos llega la cena de navidad pues entonces nos gustaría como hacer una oración en casa pero claro si mencionamos algo que vaya a fastidiar a los evangélicos pues se van a sentir mal entonces conclusión que nadie se fastidie que todos estemos a gusto es el ecumenismo del mínimo común denominador como si eso fuera lo único verdadero es decir como que tácitamente se está admitiendo que lo único cierto es eso y que lo demás es inventado entonces el verdadero ecumenismo que es el verdadero ecumenismo consiste en dos cosas es la afirmación gozosa afirmación gozosa de lo común gozosa de lo común y la presentación respetuosa de lo diferente sin callarlo sin esconderlo presentación ¿sí? respetuosa de lo diferente ese es el verdadero ecumenismo entonces yo no tengo que negarlo mira esto del falso ecumenismo y del verdadero ecumenismo también se aplica a otras cosas y aquí en España sí que se ve eso por ejemplo esa frasecita de que para no ofender si está en un salón de clase se entiende que en un instituto público no confesional por tanto si en un salón de clase hay 28 niños católicos un niño ateo y un niño musulmán no se puede poner un crucifijo no se puede poner porque ese crucifijo ofende al ateo y el crucifijo ofende al musulmán entonces para no ofender el mínimo común denominador lo que no ofenda a nadie con esta ideología se saca la fe de la esfera pública lo que no ofenda a nadie quitamos todos los signos porque no se puede ofender al niño musulmán porque no se puede ofender al niño judío porque no se puede ofender al niño ateo y en ciertos lugares de España que yo ya conozco bien resulta que todos los niños son católicos todos pero tampoco se puede poner el crucifijo ¿por qué? porque ya es ley que no se puede poner el crucifijo y son todos católicos entonces yo hago esta pregunta ¿cómo se desarma ese sufisma? ese sufisma se desarma con esta frase vamos a suponer que es lógico suponerlo vamos a suponer que el crucifijo ofende al musulmán vamos a suponer eso oye quitar al crucifijo no ofende al católico ahí es donde está el sufisma entonces yo le hago este análisis a la gente con la que puedo hablar de estos temas con cierta inteligencia y con cierto provecho porque uno también tiene que escoger sus batallas si yo voy por ejemplo a tu casa y tú tienes un retrato de tu abuelo franquista a morir y resulta que yo soy republicano a morir y yo entro a tu casa y yo veo el retrato de Franco pues ese retrato se supone que me ofende a mí porque ese señor es una ofensa para mí entonces hay que quitar ese retrato pero un momento pero es que si yo quito ese retrato eso me ofende a mí porque él para mí significa muchísimo el generalísimo significa muchísimo dice el otro obviamente significa mucho para mí entonces poner el retrato puede ofender a unos quitar el retrato puede ofender a otros es que ¿por qué existen los retratos? ¿por qué existen las estatuas? ¿por qué hay calles que tienen nombres en honor de personas? porque hay ciudadanos que consideran que ese es un honor que hay que tributarle a esa persona o a ese general o a ese líder o a ese santo o al santo de los santos que es Cristo entonces que en las calles haya que quitar el que ha dado la vida por mí a mí me ofende que no se pueda reconocer que yo no pueda agradecer al que ha hecho todo por mí a mí me ofende eso ofende mi derecho pero esta discusión está muy inmadura todavía en Europa muy inmadura todavía están muy mal preparados y muy acomplejados demasiados católicos el día en que empiece a despertar un poco más y a formarse más que lo hay digamos que la materia prima la hay el día en que empiece a despertar un poco más el pueblo católico aquí en España os acordaréis de mí el argumento que van a presentar es ese si poner el crucifijo ofende a alguien arrancarlo a mí me ofende y es que ya pasó ya pasó en el gobierno anterior se quería quitar al sagrado corazón el sagrado corazón donde se hizo la entronización o la consagración de España hace 100 años se quería quitar y los que detuvieron eso fueron algunos católicos sacerdotes que dijeron pare usted pare usted que quitarlo a mí me ofende pues lo mismo vale para esto si quitar el crucifijo significa que yo no le puedo dar honor y amor al que ha hecho todo por mí eso suprime y lastima mi derecho entonces al decirme que quite el crucifijo tú estás lastimando mi derecho y si somos 28 católicos un ateo y un musulmán estás lastimando a 28 al quitar el crucifijo entonces fíjate vamos a jugar a la democracia nos han dicho vamos a jugar a la democracia pero la democracia cuando se trata de obtener los puestos en la política es la democracia de las mayorías pero cuando se trata de atacar a la iglesia o las cosas de la iglesia entonces son las minorías las que valen es que ningún católico se da cuenta en este país lo que se están haciendo es que la gente aquí no empezó a despertar a mí eso me extraña mucho claro yo vengo de otro ambiente otro ambiente donde por cierto miramos muchos miramos lo que pasa aquí para ir preparando allá porque todo esto luego viene para allá estos son los ataques que van para allá pero nosotros teníamos la fortuna de que primero os pasó a vosotros entonces allá vamos preparando de una vez la contra allá vamos preparando la respuesta pero la respuesta es esa la respuesta es esa tú quieres quitar la fe de lo público pues me estás lastimando gracias a Dios ya empieza a despertar gente seria entre los seglares gente seria que defiende la fe y el espacio para la fe entonces a un tonto torpe y sucio se le ocurrió salir con un video blasfemo que como cocinar un crucifijo a burlarse de Cristo bueno pues entonces lo demandaron ah se demandó penalmente el juez resultó perdón que hable así de vuestro país pero el juez resultó una porquería no sirvió para nada y finalmente indultó que ahí no había ningún crimen que ahí no había ofensa es que se atreve a decir este hombre que no hay ofensa a los sentimientos religiosos en una cosa de esas para que veas como está tu país no no ahí no hubo ofensa ahí no hubo entonces que tiene que pasar para que haya ofensa y este señor no hizo sino burlarse de la pasión de Cristo y de la resurrección de Cristo en público en la televisión que sale para todo el mundo y ahí no hay ofensa o sea que si no os despertáis a donde va a parar esto por eso hay que tener claras las cosas pero ya hubo unos digamos que el precedente quedó yo estoy seguro que otro antes de lanzar otra porquería de esas por la televisión ya se lo piensa aunque no sea por otro motivo si no es por ahorrarse unas cuantas idas al tribunal ya lo piensa y el juez y el juez al que le toque tratar un caso de esto ya se lo piensa y los abogados del lado católico seguro que ya lo plantean mejor la próxima vez o sea que algo se está haciendo yo estoy convencido de que España revive y revive fuerte y revive como tiene que ser porque España tiene que tener un lugar dentro de la iglesia eso es clarísimo o sea tanta santidad como se ha derramado en esta tierra en esta tierra española eso no puede quedar perdido pero hay que despertar y es por esto por las confusiones doctrinales por la confusión doctrinal de ese falso ese falso ecumenismo y aquí puse también engañosa paz social la engañosa paz social es eso no nos metamos con los musulmanos no, 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 no no puede decir nada entonces al católico lo juzgan como ciudadano al musulmán lo juzgan como musulmán ¿qué pasa? ¿qué pasa con la ley en este país? entonces si yo voy a ofender al musulmán el problema es que fue un musulmán pero si mis derechos son conculcados usted simplemente un ciudadano y su convicción religiosa no importa ¿por qué dos raceros distintos? ¿por qué esa trampa? entonces fíjate que esas son las amenazas contra la fe y el propósito principal de esto es que nosotros nos examinemos es que nosotros nos demos cuenta que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que está pasando por favor esto hay que tenerlo bien claro qué es lo que está sucediendo ¿por qué? porque a través de conversaciones a través de jornadas monásticas a través de visitas a través del locutorio a través de lo que sea vosotras tenéis mucha gente a la que estáis tocando y es muy importante saber tocar en el sentido preciso y con el fuego y la temperatura apropiadas para que los seglares asuman su propia responsabilidad y por supuesto para que nosotros vivamos nuestra fe hasta el fondo mira aquí tengo escrito el 6.6 amenazas contra la fe los partidos y facciones en la comunidad esta es una gran amenaza contra la fe y no tengo que extenderme en eso porque ya lo explicamos es el tema de las divisiones una comunidad dividida puede hacer ruido pero no puede dar fruto fruto que permanezca fíjate que Jesús fue muy claro en lo del fruto no es cualquier fruto es fruto que permanezca porque el ruido y el fruto se produce pero es que es fruto que permanezca y yo creo que cuando por aquí tengo un un DVD que decimos nosotros de VD que decís vosotras aquí esto dice cuatro siglos de presencia bueno quiere decir que cualquier cosa que se vaya a hacer hay que pensarla a tamaño de siglos esto por favor levantar la mirada levantar la mirada cuando se piense en cómo hay que formar las vocaciones cuando se piense en qué vocaciones van a venir cuando se piense en cómo hay que gobernar cuando se piense a quién hay que elegir cuando se piense en cómo hay que vivir en comunidad por favor hay que levantar un poco la mirada y salirse un poco del momento inmediato y presente hay una frase que me gusta mucho una frase que dice un político piensa en las próximas elecciones un estadista piensa en el próximo siglo lo mismo proporcionalmente vale aquí qué importante pensar qué importante soñar qué importante proyectar el futuro de la comunidad así a tamaño de siglos esto no es de mirar aquí el inmediato porque en el inmediato siempre pues obviamente es natural hay opiniones de unas y de otras estas cosas hay que mirarlas a tamaño de siglos como hizo nuestro muy amado Tomás de Aquino Tomás de Aquino sabía que algunas de sus opiniones y algunas de sus palabras tal vez en ese momento no pero es que él escribía como mirando la eternidad como diciendo no qué es lo verdadero hoy sino qué va a ser verdadero dentro de doscientos dentro de quinientos dentro de mil años qué es lo que permanece para siempre este es un criterio muy importante unidos en esa clase de criterios damos un testimonio consistente divididos pues hay mucho hay mucho peligro no y finalmente solo enumerarlo aquí amenazas contra la fe toda esta cadena de ismos el ateísmo el agnosticismo el sincretismo qué es sincretismo revolver cultos eso pasa mucho en Latinoamérica no revolver cultos entonces se revuelve el culto africano se revuelve el culto indígena con el culto no sé qué eso es sincretismo el panteísmo al estilo de la nueva era el subjetivismo es que tú no lo ves pero yo sí lo veo para mí está bien el psicologismo al estilo de este señor que mencionamos Anselm Green que quiere volver a Cristo pues un terapeuta y a la Biblia una terapia y entonces resulta que uno pasa páginas y páginas y se le acaban los libros y dónde está el misterio de la sangre y dónde está el misterio de la redención y dónde está el misterio de la cruz y dónde está el misterio de la iglesia dijo una vez este hombre que esa es otra pelea que tengo es que yo no hago sino perder amigos antes me quedan se pierden muchos amigos les cuento se pierden muchos amigos en este ministerio porque esas conversaciones y ese tema de Anselm Green ha hecho que haya gente que no me haya vuelto a saludar así como se oye resulta que este señor entre las cosas que dice y repito yo no tengo nada contra él como persona pero las cosas hay que decirlas viene a decir Anselm Green yo en general concuerdo con la doctrina de la iglesia oye en general ay 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 yo en general concuerdo es que no se te pide que tú concuerdes en general no es que en general un 80 80 90 80 90% concuerda con la iglesia no si tú eres maestro de multitudes que este señor lo oye miles miles de personas y lo leen miles de personas si tú eres maestro de multitudes de por Dios date cuenta la responsabilidad que tienes date cuenta y no el hombre no yo estoy en general de acuerdo con la iglesia no no basta eso y lo mismo para nuestra vida religiosa no yo comparto yo con las constituciones un 70 70 80% estoy de acuerdo no 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 uno profesa que para que hay gente que parece que como que estaría en fecha para profesar dentro de no mucho pues mi querida y muy apreciada amiga se profesa con el 100% de las constituciones porque es que ya resulta que en el siglo 13 a mediados por allá 1250 1260 había unos frailes que decían no pero es que las constituciones aquí se viven de esta manera aquí se viven de esta otra aquí se viven de esta otra entonces Humberto de Romanes mandó una carta a la orden y dijo no 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 las constituciones son las mismas y somos llamados a obedecerlas como suenan no que aquí se dice que aquí no se cree que aquí no 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 entonces es muy importante la vivencia de nuestra fe y lo mismo el sacerdote no yo concuerdo por ahí un 90% con el catecismo no 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 eso no se puede yo celebro como un 80% según el rito romano no no espérate espérate que no eres dueño ni de la cruz ni de la sangre ni del catecismo ni de los sacramentos ni de las constituciones entonces es muy importante a la hora de profesar bendito Dios que nos provee maestros o maestra en este caso bendito Dios bendito Dios que hay priores y prioras y consejos y todo pero por encima de los seres humanos específicos que yo conozca mi atención va a las constituciones porque la entrega es una entrega de fe la que se hace en una profesión y lo que a mí me interesa es qué pasa con las constituciones y qué es lo que se propone ahí entonces fíjate ahí está el subjetivismo el psicologismo y la última palabra es el irenismo palabra tal vez menos conocida el irenismo es el equivalente en la iglesia a lo que decíamos engañosa paz social irenismo es tratar de contemporizar todo con todo no formemos problemas y entonces que cada uno siga más o menos a su aire bueno ¿qué se concluye de todo esto? se concluye que hay que orar hay que orar siempre llegamos al mismo punto hay que orar yo lo digo así con énfasis pero no lo digo con angustia lo digo simplemente con un amor inmenso a la iglesia con un amor inmenso a la orden y con un amor inmenso a nuestros hermanos hombres y mujeres de nuestro tiempo hay que orar hay que pedir a Dios que nos ayude a defender nuestra fe completa que no caigamos en esto que seamos consolidados por su gracia por su amor para dar un testimonio que sea íntegro de lo que Él ha hecho en nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Amén